Mucha gente está familiarizada con la ley de la atracción actualmente, debido a la popularidad del libro y la película El Secreto. Sin embargo, las leyes del universo son un poco más complicadas que eso. La ley de la atracción es solo una de las 12 leyes universales, y no puede funcionar sola. Aunque películas como El Secreto son un excelente manual para presentar a las personas las leyes universales, se queda un poco corta en su capacidad para enseñar a las personas todo lo que necesitan saber para manifestarse. Debido a su tamaño limitado, simplificó en exceso muchas cosas que son muy importantes para comprender y trabajar con las leyes universales. Las personas se frustran al tratar de manifestar su realidad ideal. Intentan cosas como, paneles de visión, afirmaciones, técnicas de visualización, y muchas cosas más solo para descubrir que todavía se están quedando cortas. Pueden dirigir esta energía a cosas como riqueza y dinero, cuando lo que realmente quieren es seguridad y libertad. La ley de la atracción definitivamente funciona, pero requiere una comprensión más profunda, y la aplicación de todas las leyes universales juntas. Reconocer y obtener una breve comprensión del círculo completo de las leyes universales, hará que trabajar con la ley de la atracción sea mucho más fácil. Si luchas por manifestar tus deseos usando solo la ley de la atracción, este vídeo te aclarará todo. Aprenderás a usar todas las 12 leyes universales, y esto te dará el poder de convertir cada deseo y cada sueño que posees en una gran realidad. Tu manifestación será mucho más rápida, mucho más fuerte y mucho más grande que nunca. Antes de empezar, déjame explicarte cuáles son esas leyes mágicas del universo y cómo funcionan realmente. Estas leyes se basan en principios metafísicos, filosóficos y de física cuántica que han estado en funcionamiento desde el principio de los tiempos, y que a menudo, solo los entendían místicos y sabios. Estas leyes ahora también están siendo probadas por la ciencia, y lentamente la humanidad está despertando a su conciencia de ser creadores deliberados a través del pensamiento y la emoción. Entendamos que estas 12 leyes funcionan, junto con todas las demás leyes del universo, desde el Big Bang y quizás incluso antes, cuando el universo simplemente se pensaba en singularidad. Richard Conn Henry, profesor de física y astronomía, dijo, Supéralo y acepta la conclusión indiscutible. El universo es inmaterial, mental y espiritual. Todo en el universo, cuando se descomponen las partículas más pequeñas, está hecho de energía, incluyéndonos a nosotros. Todo es un mar de electrones que vibran en patrones circulares a diferentes frecuencias. Dado que la energía se mueve en patrones circulares, es fácil entender que lo que enviamos vibratoriamente es lo que nos regresará en un momento determinado, puede ser inmediato o tardado, dependiendo del enfoque e intensidad que pongas en los pensamientos. Un factor importante es también cuánta emoción y acción verbal o conductual le atribuyes al pensamiento. Cuando adjuntas emociones a los pensamientos que tienes, estás multiplicando la energía enviada en el universo, y por lo tanto, llevarás las cosas en las que te estás enfocando a lo físico mucho más rápido. Eres responsable de tu vida, tienes un libre albedrío que te permite elegir tu enfoque en pensamientos positivos o negativos, y, aún más importante, tienes un sistema de guía emocional que te permite saber lo que estás pensando y por lo tanto vibrando. Cada vez que sientes alegría, placer, deseo, entusiasmo o pasión, tus emociones te dicen que estás alineado con tus deseos, y que estás atrayendo cosas positivas a tu experiencia física. De la misma manera, siempre que te sientas desesperado, deprimido, enojado, o carente, tus emociones te están diciendo que estás desalineado vibratoriamente con las cosas que quieres, y que vas en la dirección opuesta, atrayendo con esta vibración cosas no deseadas. Las emociones son tu herramienta más maravillosa y sofisticada, para guiar y comprender tu vida de momento a momento. Las leyes del universo brindan pautas para las actitudes y comportamientos que transforman y optimizan tu cuerpo físico, mental, emocional y espiritual. Sin más demora, aquí están las doce leyes universales. Primera. La ley de la unidad divina. Hay una palabra que amo y creo que resume muy bien esta ley. Namasté. En su traducción literal, me inclino ante ti. Namasté es un saludo que enfatiza el entendimiento de que todos estamos hechos de la misma unidad divina. En otras palabras, todas las cosas están conectadas y todos somos uno. Es una forma de reconocer la conexión que todos compartimos. La ley de la unidad divina establece que toda la vida, toda la energía, proviene de una fuente. Todos somos energía conectados a lo largo de nosotros mismos, y nos afecta en cada momento. Todo lo que hacemos, decimos, pensamos y creemos, nos afecta a nosotros y a la conciencia colectiva de toda la humanidad, así como a la evolución del universo. Aprende a ver y date cuenta de que todo se conecta con todo lo demás. Leonardo da Vinci. Esta ley nos enseña servicio para el bien superior, pone el amor incondicional y la contribución a los demás como la máxima autorrealización y realización que puede traer felicidad verdadera y duradera. Cuando satisfacemos nuestras necesidades y entramos en contacto con nuestro yo superior, descubrimos nuestras pasiones y queremos contribuir y ayudar a otros a través de esta pasión nuestra, independientemente de lo que sean, desde enseñar conocimiento espiritual hasta hornear, escribir o tocar música. El macro universo es un organismo vivo, que continuamente recibe y da energía para crear una realidad material. Cuando decidimos contribuir positivamente, nos encontramos llenos de bendiciones y apoyo para crear esta visión más grandiosa de la vida. Las sincronicidades fluirán, y las personas y los eventos adecuados vendrán y te ayudarán a seguir adelante con tus sueños, con lo que sea que te traiga alegría, porque el propósito de todo esto es experimentar la felicidad, vivir desde el corazón y contribuir con la pasión. El sistema no físico más grande te brinda oportunidades para la felicidad y la autorealización, y tú, a cambio, lo ayudas a que se unifique, sea poderoso y lo desarrolle con nuevas y mejores condiciones en el plano físico. Esa es la esencia de la ley de la unidad divina. Segunda, la ley de la vibración. Todo es energía, y eso es todo. Coincide con la frecuencia de la realidad que deseas, y no puedes evitar obtener esa realidad. No puedes ser de otra manera. Esto no es filosofía, esto es física. Albert Einstein. Cada sonido, cada pensamiento, y, lo más importante, cada sentimiento y emoción, tiene una frecuencia vibratoria única, y todos se mueven, vibran y viajan en patrones circulares. Los pensamientos y sentimientos tienen un poder de atracción muy significativo. Saber cómo ser consciente de tus sentimientos y concentrarse en cómo elevar tu frecuencia vibratoria para alinearse con tus deseos, es lo más importante y crucial que puedes hacer para crear la vida de tus deseos. La misma ley establece que las frecuencias similares atraen frecuencias similares. Por lo tanto, tu enfoque en pensamientos o sentimientos, positivos o negativos, atraerá más del mismo tipo. Cada emoción es la misma vibración, pero con diferentes frecuencias en cada espectro. Por ejemplo, la impotencia tiene una frecuencia muy baja y densa, mientras que el poder personal es la misma vibración, pero con una frecuencia alta, positiva, estimulante y vibrante en el espectro opuesto. Tienes que hacer coincidir la frecuencia que quieres, para atraer a tu vida pensamientos, sentimientos, palabras y acciones similares provenientes de ti mismo, para materializar tus deseos que también son frecuencias de energía. Si tu objetivo es atraer riqueza, entonces debes actuar como si la tuvieras, concentrarte en los sentimientos que esta riqueza te traerá, y sentir la alegría de que se cree en lo no físico, y el conocimiento que está llegando a ti en lo físico también. No necesitas preocuparte por cómo sucederá y enredarte en los detalles. Tu único trabajo es mantenerte enfocado en los buenos sentimientos sobre este tema, y elevar tus vibraciones sobre ellos. Todo lo que quieras ya está creado para ti, y ya está presente en el universo. Todo lo que necesitas hacer, es alinearte con la vibración de tu deseo para que puedas permitirlo en tu vida. Descubrir qué es lo que deseas, te dará sentimientos de entusiasmo y alegría. Recibirás alegría para moverte en la dirección de tus sueños. Estos sentimientos son sobre los que necesitas actuar. Cuando actúas como si lo que deseas ya estuviera en tu posesión, te alineas con la frecuencia vibratoria de lo que deseas y lo atraes rápido. De esta manera comienzas a cerrar la brecha entre tu imagen mental y tu realidad física, y atraerás circunstancias, personas e ideas creativas que te ayudarán a lograr tu objetivo. Esta es la esencia de la ley de la vibración. Tercera, la ley de la acción. Esta regla establece que debes facilitar las otras leyes con acción inspiradora. Necesitamos ejercitar la acción cuando recibimos orientación desde dentro de nosotros mismos. La forma de saber si tu guía proviene de tu mente o del yo interior pacífico, es leyendo tus sentimientos y tomando conciencia de cómo te sientes acerca de lo que tienes que hacer. Si te sientes bien y estás entusiasmado con ellos, entonces es una guía que proviene de esa parte más sustancial de ti con conocimientos. Pero si la acción que necesitas tomar se siente pesada, confusa, o tienes ganas de postergar, entonces algo no está bien, y sería mejor esperar hasta tener más claro cuál es tu propósito. Mantente despierto, y cuando la idea u oportunidad llegue, muévete con ella, pero no realices acciones radicales que te lleven a emociones bajas como el miedo, la desesperación o la carencia. Debes entrenarte para mirar el vaso medio lleno, y comenzar enviando intenciones en el universo que te traerán circunstancias que cambiarán tus situaciones de vida. Debes hacer el cambio gradualmente, en lugar de hacer movimientos drásticos que pueden llevarte a la desesperación o a un gran problema. Estar desesperado no te ayudará a cambiar tus vibraciones. Aquí es donde la mayoría de nosotros fallamos. Podemos saber lo que queremos, pero no logramos actuar porque somos escépticos, nos sentimos indignos, o no somos capaces de lograr nuestros sueños, o estamos demasiado deprimidos o agotados por vivir en condiciones difíciles. El proceso de creación siempre comienza en la mente con una idea. Las afirmaciones y visualizaciones hacen un trabajo tremendo, pero sin una acción constante de tu parte, tus metas se convertirán en sueños y lamentos por no vivir la vida al máximo. Incluso si tus pasos se desviaran aquí y allá, con cada acción estarás más claro al escuchar y seguir tu intuición. Energízate y acércate al resultado deseado. Lo más importante, ten fe y paciencia para perseguir el éxito. Confía en tu guía al tomar decisiones, y aprende que el poder para crearlo está dentro de ti, y que el universo te apoya al 100%. Cuarta, la ley de la correspondencia. Tanto arriba como abajo. Tu realidad interior crea tu mundo exterior. Lo que piensas, sientes, y te dices, y crees en tu interior, trae las circunstancias, las personas y las situaciones de la vida en tu realidad externa todos los días. La mayoría de la gente no piensa de esta manera, porque todos hemos sido entrenados para creer que todo está fuera de nosotros, y no tenemos control sobre las circunstancias externas. Tu carrera, relaciones, finanzas, son reflejos de tus creencias internas y lo que consideras ser digno de tener en tu vida. No puedes culpar a nadie ni a nada por la situación de tu vida. Tus creencias y tu ego inventarán todo tipo de historias para evitar que enfrentes tus verdaderos sentimientos y llegues al núcleo de esas creencias inútiles para que puedas conocerlas y cambiarlas. Lo único que tienes que aprender es a cambiar tu percepción en la vida. Cambiar tu enfoque, porque vivir en una sociedad condicionada con creencias y limitaciones nos entrena a olvidar quiénes somos realmente y cuánto poder poseemos. Ignoramos nuestras emociones y deseos y nos conformamos con menos. Nos decimos, eso no me puede pasar a mí, no soy una de esas personas afortunadas. En realidad puedes hacer y lograr todo, y el poder de cambiar está dentro de ti. No depende de nada que esté fuera de ti. Otros lo han hecho antes que tú y no tenían nada más que lo que tú tienes, pero aprenden a dar los pasos necesarios para lograr lo que quieren. Descubrieron que lo más importante es que te concentres en lo que quieres tener en tu vida, y desvíes tu atención de cualquier manifestación que haya ocurrido que no esté alineada con lo que querías. En lugar de pensar que es demasiado difícil, es imposible, no soy capaz, y todo ese diálogo interno negativo que fue programado por tu ego, necesitas empezar a centrarte en lo que quieres. Empezar a preguntarte, ¿por qué no creer en las cosas buenas que vienen a mí sin importar lo que mi realidad física me muestre? ¿Por qué no concentrarse en las creaciones no físicas y comprender que todo es vibración y que tú creas poniendo tu enfoque en expectativas negativas o positivas? No tienes nada que perder si comienzas a hacer esto, pero en cambio, comenzarás a sentirte mejor en ese momento. Tus buenos sentimientos en este momento acelerarán tremendamente esa manifestación, podrás seguir la guía que necesitas, y los resultados seguirán inmediatamente. Los resultados que obtendrás te servirán de prueba y aumentarán tu confianza cada vez más. Las creencias limitantes centrales que padece la humanidad son, soy impotente, no soy digno de ser amado, y no soy digno. Todas son ilusiones sobre nuestro yo temeroso. Eres poderoso más allá de tu comprensión actual. Tienes oportunidades para conocer tu potencial, con sinceridad, al tomar conciencia de tus pensamientos y eliminar esas barreras autoimpuestas. Quinta, la ley de causa y efecto. Con cada pensamiento, sentimiento y acción con los que moldeas tu realidad en consecuencia, estás a cargo del proceso y atraes exactamente lo que crees que eres digno de recibir. Si estás en una mala situación financiera, la trajiste con tus creencias sobre el dinero. Lo que piensas y sientes, y por lo tanto vibras, es lo que obtendrás a cambio. A pesar de que queremos culpar a las circunstancias externas, esa no es la verdad, y eso también nos hace impotentes. Entonces, basta de culpar a los eventos externos, y de jugar con la mentalidad de víctima. En cambio, concentrémonos en asumir la responsabilidad de nuestras vidas por las creaciones inconscientes no deseadas que están jugando frente a nuestros ojos. Cambiemos de marcha para enfrentar nuestros sentimientos en las áreas que nos hacen infelices. Y concentrémonos en lo que queremos, y creemos el futuro que pretendemos. La mejor manera de atraer más rápido lo que deseas, es concentrándose en los sentimientos que recibiste. Cuando pienses en este deseo, simplemente difunde estos sentimientos a tu alrededor, y rodéate de cualquier cosa que construya esta vibración. Lo que sea que quieras en tu vida, envíalo ahora y dáselo a los demás. Así es como atraes más. ¿Quieres amor y comprensión? Dáselo a los demás incondicionalmente. Recuerda, los regalos más preciados son los que vienen del corazón. Una sonrisa, un abrazo, una flor, un consejo amable, y lo más importante, el regalo del amor. Sexta, la ley de la compensación. Esta ley es la reacción del universo cuando aplicamos la ley anterior, la ley de causa y efecto. Nos devuelve a lo que estamos enviando a través de nuestras frecuencias vibratorias. Recibimos bendiciones y abundancia como recompensas que pueden tomar cualquier forma, desde dinero, regalos, amistades, amor, creatividad, al miedo, carencia, envidia, celos o mentalidad de víctima dependiendo de lo que enviemos. El éxito significa no solo dinero o recompensas monetarias, sino abundancia en todas las formas que vienen hacia nosotros como respuesta nuestras acciones. Todas las cosas vienen a ti reflejando tu mundo interior, mostrándote los pensamientos que piensas, los sentimientos que tienes, y cualquier forma de energía que envías al universo para que puedas tomar conciencia de él, y cambiarlo si es necesario. Debes estar agradecido por tus sentimientos negativos, porque son la herramienta más asombrosamente precisa que te muestra con precisión lo que vibras. Una vez que comprendes su utilidad y te acercas a ellos con compasión y amor por ti mismo, en lugar de culpar y sentir culpa, comenzarán a suavizarse y se liberará de tu cuerpo emocional. Toda esa energía se liberará para que puedas usarla a tu favor, en lugar de que se reprima y se estanque en ti, atrayendo circunstancias que no deseas. Somos libres de enviar lo que queramos para recibir más. Séptima, la ley de la atracción. La más famosa de las doce leyes universales es la ley de la atracción. La ley establece que toda la materia, nuestros sentimientos, palabras y acciones, son energías que a su vez atraen las mismas energías. Todo el universo es energía, y las energías atraen energías similares. Cuando pones un pensamiento como, esta persona es mezquina, atraerás exactamente esa actitud mezquina de esa persona o de otra persona. Incluso puedes atraer algún tipo de evento que te confirme que el universo es hostil, y que tú eres una víctima. Cualquier creencia que tengas en este momento, es lo que atrae las circunstancias de tu vida actual. Cuando elegimos creer que el mundo es un lugar amigable, donde todos están ansiosos por cooperar e interactuar con nosotros, para ayudarnos a lograr nuestras metas, atraeremos a personas positivas y serviciales, a las que les gustaría trabajar, jugar y estar a nuestro alrededor. Si somos positivos, y una inspiración para aquellos que entran en contacto con nosotros, ellos también coincidirán con nuestra vibración. No puedes cambiar el mundo, pero puedes cambiar tu percepción de él. Si puedes lograr crear una nueva percepción, todo cambiará, porque cuando vibras con una nota positiva, solo puedes atraer manifestaciones positivas. Siente, habla y actúa como si ya tuvieras lo que deseas, y el primer paso es mantener firmemente en tu mente la historia de tu vida ideal. Puedo oírte decir, pero eso significa que me estaría mintiendo. ¿Cómo puedo decir que soy rico si no tengo dinero para el alquiler? No te estás mintiendo a ti mismo, y ser consciente de la falta de algo trae más falta de eso. Así que debes aprender a estar siempre agradecido, y mirar en la dirección de mejorar las condiciones. Debes tener al menos la esperanza de que te llegue algo bueno, porque comprendes estas leyes universales. Comprendes que tus creencias crean tu realidad, y eliges crear de acuerdo con tus deseos, no en contra de ellos. Si quieres abundancia, concéntrate y repítete una historia sobre lo rica, feliz y abundante que es la vida que estás viviendo. Octava. La ley de transmutación perpetua de energía. Todos tenemos dentro de nosotros la capacidad de cambiar nuestras condiciones de vida en cualquier momento dado. La energía está en constante movimiento, y toda la energía eventualmente se manifiesta. Esta ley también establece que tienes el poder de cambiar tu vida. Las energías vibratorias más altas consumen energías más bajas. Así que, si no te gusta el camino en el que estás, cámbialo, o lo que más importante, permite que se cambie en lugar de intentar forzar tu voluntad sobre personas o circunstancias. Reorganiza tu forma de pensar, y elige empoderarte. Aprende a dejarte llevar por el flujo del universo. Cuando nos resistimos al cambio, o intentamos afirmar una falsa sensación de control sobre el mundo externo, siempre nos lleva a la lucha. Debemos aprender a aceptar el cambio, trabajar con energías, y permitir que las circunstancias y oportunidades se manifiesten de acuerdo con la providencia divina. La necesidad del ego de una falsa sensación de control puede bloquear el flujo de energía positiva. Es un pensamiento basado en el miedo, y puede socavar tu progreso en todas las demás áreas si no lo reconoces. Lo que te enfocas lo atraes a tu vida, y hasta que te conviertas en el dueño de tu mente, atraerás todo tipo de experiencias y personas, tanto negativas como positivas. Mantén tu enfoque en las cosas positivas. Sea agradecido por lo que tienes, y sigue adelante sin tener en cuenta los eventos no deseados que manifiestas, aprovechando al máximo cada momento. También debes saber que si en un momento piensas, soy exitoso, pero luego tienes otro pensamiento que dice, eso no es cierto, mira lo miserable que soy. Estos dos pensamientos se cancelarán entre sí. Estás enviando energía positiva, y luego cancelando con una vibra negativa. Es por eso que debes elegir constantemente ver lo positivo en cada situación. Afortunadamente, cuando estás siendo negativo necesitas gastar mucha más energía para materializar estos pensamientos negativos, porque el bienestar es la naturaleza del universo, y los pensamientos positivos son mucho más poderosos que los negativos. Los pensamientos positivos, y especialmente los sentimientos, tienen mucho más poder de atracción, así que básicamente, todo en este universo está funcionando a tu favor. Solo necesitas comenzar a notar esta realidad que nunca conociste, y hacer caso omiso de la hipnosis colectiva en la que se encuentra la humanidad. Cada vez más personas se despertarán y se darán cuenta del poder que hay dentro de ellas. Novena, la ley de la relatividad. Esta ley enseña que cada alma enfrentará algunos desafíos. Es lo que haces con esos desafíos lo que te define y determina en lo que te conviertes. Puedes caer bajo la presión, o elevarte y permitir que tus pruebas te fortalezcan. Aprende a usar los desafíos de tu vida como trampolines, en lugar de obstáculos. Cada uno de nosotros recibe nuestra parte justa de problemas en la vida, y aunque etiquetamos estos eventos como desgracias, en realidad, representan un fortalecimiento y entrenamiento para nuestra alma, para la luz que llevamos dentro y necesitamos recordar. Mirar nuestra vida aquí en la tierra como la totalidad de nuestra existencia nos hace temerosos, limitados y débiles. Estamos tan asustados del mundo, de las enfermedades, de la muerte, que perdemos la conciencia de la luz brillante que llevamos dentro de nuestro propio ser. Olvidamos nuestro poder y nuestra conexión con la conciencia superior de la que somos parte, y que puede apoyarnos totalmente, y eliminar el trabajo duro y la lucha de nuestra experiencia de vida. Reconoce la situación actual por lo que es. No la mires desde tu experiencia acondicionada aquí en el planeta, pero obten una imagen más grande de todo el universo y tu conexión y propósito en esta danza. Elige este momento para entender que los obstáculos son oportunidades para identificar lo que no quieres en tu vida. Envía deseos por lo opuesto a eso, deseos que traerán expansión y crecimiento. Por lo general, tu mayor temor u obstáculo ha enredado tu mayor poder para cambiar las cosas por completo en la dirección que quieres. Confía en tu corazón e intuición a la hora de tomar decisiones, y estarás en el camino correcto. Ten en cuenta que sin importar cual sea tu situación de vida actual, ahora es el momento en que puedes cambiarla. Porque, al tomar conciencia de lo que sea que atraes hasta ahora, puedes identificar la emoción o creencia subyacente que te está reteniendo, y así cambiarla. Todo es relativo a la percepción que tienes con respecto a la situación en la que te encuentras. Hay un millón de opciones que pueden suceder para corregir la situación en la que te encuentras, pero por miedo probablemente verás una o dos, y esas serán realmente negativas. Es por eso que necesitas confiar en la presencia divina dentro de ti, que puede guiar las cosas y crear sincronicidades que pueden cambiar tu situación por completo. Todo lo que tienes que hacer es estar en paz con todo lo que te pasa. Y saber que estás siendo atendido, solo debes tomar esa acción que sienta bien, si tomas acción por temor a traer más lucha y cosas que vibren en ese nivel. Siempre debes estar más claro y relajado, antes de tomar cualquier decisión. Estar agradecido por tu singularidad, por todas las cosas que te traen alegría y que te hacen la vida placentera. Enfócate en lo que quieres crear sin sentirte mal por no tenerlo. Si no, en cambio, sueña cómo te sentirías si tuvieras esos deseos satisfechos ahora. Tu ego está paralizando tus acciones por el cambio, y luego te hace sentir culpable y débil por no alcanzar tu máximo potencial. No puedo enfatizar lo suficiente lo importante que es eliminar tus creencias limitantes y todos estos comportamientos egoístas que todos aprendimos a lo largo de nuestras vidas como respuesta a experiencias negativas. Necesitas detener tu inútil charla mental diaria que te envenena con dudas e inseguridades, y comenzar a enfocar tu atención en lo que quieres. Esto es lo que cambiará tu vida. Cambiará la historia, de una de debilidad y lucha, a una de empoderamiento y de ser infinitamente creativo. Una vez que comiences a creerlo y a tomar medidas para lograrlo, tu mundo externo cambiará. Décima, la ley de la polaridad. También llamada la ley de los supuestos o la ley de las vibraciones mentales, esta ley universal establece que cada cosa en el universo tiene su propio opuesto, y podemos trascender los pensamientos negativos al enfocarnos en los positivos, y de esta manera construir una vibración superior. Tu percepción del momento presente, el ahora, es lo que le da realidad al evento, y la realidad en la que te enfocas, llega a perpetuarse a pesar de que el mismo momento tiene infinitas formas de desenvolverse, e incluso si es malo ahora, puede convertirse en algo grandioso, porque ahora eres consciente de cual es tu vibración en ese tema, y ahora puedes cambiarlo, y atraer algo que quieras. Piensa en todos esos momentos en los que un evento negativo resulta ser lo mejor que te pasó. Eso es lo que me pasó cuando perdí mi trabajo. Al principio pensé, es un evento horrible, solo para darme cuenta después de cuán agradecido estoy de que haya sucedido debido a ese evento. Ahora puedo darme cuenta de qué es lo que realmente amo en la vida, y dedicarme a ello a tiempo completo. Esto ha comenzado mi viaje de autodescubrimiento, y me brindó la oportunidad de usar mis pasiones. A veces desde nuestra perspectiva limitada, no podemos ver lo que nos sirve. Es entonces cuando el universo interviene y nos saca de circunstancias con las que no estamos alineados. A veces, si queremos que nuestra vida cambie, tenemos que dejar ir lo que ya no es útil, para poder hacer espacio para lo que realmente importa. Generalmente nos resistimos a dejar ir lo que no nos sirve. Tendemos a ser más persistentes en aferrarnos y concentrarnos todo el día en lo que está saliendo mal. Nos enfocamos en nuestras emociones negativas, aunque todo lo que seguimos pidiendo son positivas. Tener tranquilidad y empoderamiento comienza con decir sí al cambio. Debes aceptar el momento presente como una oportunidad para el gran éxito que se avecina. Solo a través del momento presente, el ahora, puedes trascender un resultado negativo al aceptarlo primero. Cuando lo aceptes te darás cuenta de ello, y lo experimentarás mientras te reconfortas para que pueda transformarse en uno superior. No te resistas a la vida. Lo que ves en tu realidad física refleja tu mundo interior. Si apareció, significa que lo atrajiste con tus pensamientos, emociones, palabras o hechos. Sea agradecido por lo que te está mostrando, y luego, actúa hacia un resultado diferente. Once Ava, la ley del ritmo. Toda energía vibra y se mueve de acuerdo a su propio ritmo. Estos ritmos establecen ciclos y patrones. Piensa en las estaciones, todas las cuales forman un año completo. Cada estación tiene su propio propósito y función. Pero como parte vital del círculo completo, aprende a armonizar con las energías vibratorias superiores que buscas atraer. Eleva tu vibración a través de la comprensión y práctica de las otras leyes universales, y alinéate con esas energías superiores. La meditación es un medio que muchos usan para conectar su energía a la fuente, y como resultado, mantienen frecuencias más altas y una sensación de conexión durante todo el día. El universo es infinito, sin forma, y la muerte no es más que transformación y renovación. Es el comienzo de un nuevo ciclo, no un final. Toda la naturaleza acepta estos cambios cíclicos. Somos los únicos asustados y resistentes al cambio. Tenemos miedo a lo desconocido porque no vemos la conexión entre todo, y nos aferramos a lo que tenemos, aunque no nos sirva. Hay un tiempo para la transformación y un tiempo para el crecimiento. Aprende a navegar tus periodos de cambio y transformación de manera eficiente, y te sorprenderás del potencial oculto en estos ciclos de cambio. Estos son los periodos que tienen diamantes en términos del cambio y calidad de vida que pueden aportar. Confía en lo que la vida te brinda y acéptalo. Está aquí solo para enseñarte una lección valiosa que necesitas aprender, y para alinearlo más con lo que realmente eres para que no lo repitas en el futuro. Cuanto antes abraces y aceptes los cambios en tu vida, cuanto antes trascenderás el periodo de transformación y verás la gran oportunidad escondida detrás de él. Pero no podrás verlo, hasta que hagas las paces con el lugar donde te encuentras actualmente, y te muevas hacia una conciencia diferente. Entonces tu realidad externa cambiará y reflejará los cambios internos, y luego las soluciones comenzarán a aparecer con facilidad. Cuando sucede algo malo en nuestra vida, tendemos a quedarnos con el problema y a pensar en los mismos pensamientos negativos. Lo que sucede en tus circunstancias externas no es importante hasta que le des tu respuesta. Puedes optar por continuar en tu camino, y confiar en que todo va a estar bien, o puedes resistir y luchar contra ellos solo para prolongar las condiciones negativas. Todo tiene un significado y un propósito en tu mundo, y cuando lo entiendas y lo aceptes, te darás cuenta de que no están sucediendo coincidencias, solo sincronicidades destinadas a acercarte a tus deseos y a quién eres realmente. Doceava. La ley de género. Todo tiene una energía femenina, yin, y masculina, yang. Y la unión de estos dos principios da luz a todo en la creación, incluyéndonos a nosotros. Además, todas las cosas necesitan un periodo de gestación y crecimiento, antes de alcanzar la madurez. Nuestra tarea es equilibrar las energías masculinas y femeninas dentro de nosotros, con el fin de lograr el autodominio y convertirnos en co-creadores con la conciencia universal. Nuestros pensamientos se rigen por la misma ley, y por lo tanto, necesitan un periodo de incubación y crecimiento, antes de verlos tomar forma en nuestra realidad física. Esto es crucial, para lograr nuestras metas, ya que la mayoría de las veces, nos impacientamos demasiado pronto, y saboteamos nuestros resultados, abandonando nuestros deseos, justo antes de que llegue la oportunidad de triunfar. Todo lo que nuestros deseos necesitan son determinación, paciencia y confianza, para manifestarse. La manifestación es una alineación vibratoria con esta parte de ti, que ya fue creada y se convirtió en lo que pediste en el momento en que lo pediste. Si te sientes bien y lo crees, puede aparecer en tu vida en cuestión de horas o días. Estas fueron las 12 leyes universales. Si aprendes a usarlas y a combinarlas todas, podrás manifestar todo en tu vida. Te dejo un enlace a otro vídeo increíble que tengo para ti, que contiene los métodos más poderosos para elevar tu vibración instantáneamente. Asegúrate de verlo y aplicar estos métodos junto con las 12 leyes universales. Y nada se interpondrá en tu camino. El universo entero trabajará a tu favor. Gracias por vernos. Si disfrutaste el vídeo, haz clic en me gusta. Y si eres nuevo, suscríbete y haz clic en la campanita para recibir futuras notificaciones.